Ya se sacó, ya se sacó la cordillón de encima, los micrófonos, los cabritos, pero le dio otros cables, otros micrófonos para darle continuidad a la fiesta. Hay otros amigos también esperando su turno. Gracias a la TUCU Chabamecera una vez más por estar nuevamente hoy en el Patio de la Fe acompañando este encuentro, encuentro donde le rendimos homenajes entre todos al santo milagroso Señor San la Muerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pueden buscar esta fiesta nuevamente en cualquiera de los canales de la TUCU Chabamecera. En Facebook, en YouTube, en Instagram. Entran ahí, pueden mirar nuevamente esta fiesta y además le regalan un like y hacen que el canal de ella siga creciendo y que por supuesto ella también está haciendo cultura a través de su trabajo. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente hoy. ¿Estamos? Les decía recién que para que se tranquilicen un poquito los invito a bailar en estilo auténtico y después un poquito más rápido pero primero vamos a arrancar con todo el estilo auténtico. Señoras y señores, no necesita tanta presentación porque ya es un hijo de la casa. Ustedes ya lo conocen, hace poquito nomás sacaba a venta su primer trabajo musical con ustedes el talento. Señoras y señores, el aplauso grande. Recibimos con aplauso a Lujitas, al Millón y sus dos estilos. Bienvenidos. Salta a Lujitas, al Millón y sus dos estilos. Lucas Salmón y sus dos estilos. Muchísimas gracias. Y comenzamos, comenzamos a Cato. Alemán y su dos estilos. Aleján y su dos, y su dos, los más de las dos y más. ¡Buenas tardes! Perdón te pido si te llenas, perdón te pido en el corazón. Quizás un día me entenderás, yo reconozco que fue mi amor. No sé qué hacer ni qué decir, de cómo darte una invitación. Quiero que vuelva pronto por mi amor, y darte todo el corazón. Sólo repito a lo que no vi, cruzarte y viento en tu corazón, para que vuelva a estar con mi amor, viento en tu siempre, voy a estar con mi amor. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!